qué tal chiquitines vamos a continuar con lo que es el grid view es otro componente muy muy parecido al list view nada más que tiene otra disposición dispense que no puede hablar tan fuerte porque el perro está aquí durmiendo a un lado es para no hacerle tanto ruido entonces el ejemplo que vamos a ver con el grid view es muy simple de hecho este vídeo va a ser más corto porque nada más voy a explicar el código ya no lo vamos a ir tecleando para hacerlo más ágil y ya ustedes puedan irlo llenando con él el proyecto de inicio que les voy a publicar ahí en la plataforma entonces esto es la disposición de un grid view de forma tabular cada uno de los elementos que se presentan dentro del de la lista que maneja el grid view y en este caso pues hacemos un vídeo que tiene ahí la vista de una imagen un image view para cada uno de los elementos de este de este grid view y pues al seleccionar cualquiera de ellos esto me pasa un segundo activity con él la imagen seleccionada entonces es muy muy sencilla el ejemplo y pues vamos a ver cómo cómo funciona no sé aquí cualquiera de los elementos se puede ir identificando el sobre que se hizo clic y pasarlo al a la siguiente al siguiente activity entonces entonces este este ejemplo consta de tres activities es el activity principal donde viene el botón el activity que contiene propiamente al grid view es esta forma y el tercer activity pues viene siendo este que presenta la la el escudo de del equipo el club que se le hizo ahí clic entonces vamos a ver qué se trata es el grid view es lo que acabo de explicar bien aquí hay una serie de atributos a considerar para lo que viene siendo un componente grid view un grid view la disposición de un grid view es una serie de filas de columnas el primer elemento pues viene siendo el elemento en la parte de la esquina superior izquierda y de aquí del primer elemento se empiezan a ir desplegando de manera en forma de filas hacia la derecha y luego la siguiente fila hacia la izquierda a derecha y así sucesivamente esa es la disposición que se van mostrando los elementos en un grid view aquí los atributos que se manejan dentro de un grid view para especificar es el ancho de columna que va a tener se especifica en un atributo del grid view el espaciado horizontal que es el espacio entre un elemento y otro horizontalmente es el espacio que hay entre filas el número de columnas num columns es otro de los atributos que hay que especificar en un grid view y otro más es el pues el gravity como se muestran dentro de lo que va a ser el espacio que ocupa el la celda en el grid view como se va a mostrar el contenido el gravity entonces de estos atributos el ancho de columna pues el que se especifica en dps en dps cuanto es el el valor del ancho que se va a utilizar el horizontal spacing que es el espacio horizontal y el vertical spacing también especifica en dps puede ser un rango de 1 dice aquí de 1 a 4 dps pero puede ser puede ser mayor puede ser 8 puede ser 10 dps entre más espacio pues obviamente más se va a ir extendiendo más y puede caber menos menos elementos en la fila num columns que especifica el número de columnas que queremos mostrar en el grid en el grid view puede tener un valor ya establecido que se puede seleccionar ahí como autofit es decir que se autoajuste el grid view para mostrar pues las el número de columnas que quepan en el espacio disponible en la pantalla entonces ese se puede se puede utilizar como el valor para el atributo num columns y hay otro atributo que es el stretchMod o modo de estiramiento este este atributo establece como como podrían estirarse el ancho de las columnas si es que hay cierto espacio disponible todavía después de que se mostraron ya los elementos en una en una fila si hay cierto espacio todavía disponible como se podrían estirar o reajustar el ancho de las columnas para ocupar o aprovechar ese espacio y en este pues hay varios valores que se pueden establecer para el stretchMod y uno de ellos es el que vamos a utilizar es este del column width que es para estirar el ancho de las columnas de forma igualada entonces si hay cierto espacio disponible todavía para poder este reajustar el ancho de las columnas ese espacio se va a repartir de manera proporcional entre los entre las celdas las celdas que hay en esa fila de manera eh proporcionada o igualitaria ¿no? para ser justos bien entonces eso es lo que hay que considerar para lo que es un grid view la aplicación de ejemplo eh aquí está su diagrama de clases tenemos nuestro activity principal que se llama grid view activity que desciende de app compact activity y este grid view pues está asociado con eh este layout es el layout principal activity grid view que contiene pues ahí la definición de un de un grid view este layout contiene un grid view y después eh este activity aparte de descender de app compad activity implementa la interfase un item click listener para manejar el evento eh eh item click un item click es sobre el grid view entonces eh implementa esta interfase tiene la referencia a un eh objeto de la clase grid view que va a ser el grid view que viene aquí insertado en el layout eh y también vamos a definir un adaptador eh personalizado para manejar los elementos del grid view que se va a llamar grid adaptador ya este desciende de array adapter eh como ya sabemos pues el este este esta clase que representa mi adaptador en este caso que es un adaptador personalizado debe sobre escribir el método get view para eh personalizar el layout o la vista la vista que debe de eh desplegar el grid view para cada uno de sus elementos entonces este eh adaptador grid adaptador eh lo que va a hacer es eh inflar este layout que se llama grid view item imagina que es lo que contiene la en la disposición de los elementos en cada en cada este celda del grid view que en este caso este este layout lo único que tiene un es un image view que es el el escudito el escudo el escudo que se está mostrando del del club de fútbol entonces eh lo que contiene es un un image view simplemente entonces eh y este adaptador va a recibir eh bueno no va a recibir eh más bien tiene como eh variables de la clase este un arreglo llamado escudos que es un arreglo de enteros y estos enteros pues vienen siendo las eh referencias eh de los recursos drawable que tiene eh que tienen los eh las imágenes de los escudos eh recibe aquí el un entero que es el el la referencia del recurso del layout que se va a inflar en este caso viene siendo este view item image imagen y eh y un inflater que es el objeto layout inflater que me permite inflar el recurso del layout entonces eh no está muy complicada la implementación del adaptador vamos a a verlo bien al principio que nada el el activity grid view que es el el layout que se muestra en este en este activity pues lo único que tiene es un 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 grid view es un grid view y eh tiene establecido pues los atributos que se mencionaron eh hace un momento el ancho de columna está establecido en 100 dps el horizontal spacing el vertical spacing están ambos en 10 dps el número de columnas está en auto fit y el modo de estiramiento stretch mode en column width para que se repartan de manera proporcional los eh anchos de columna si es que hay espacio disponible entonces en la en la aplicación vienen por aquí están las clases de los tres de los tres activities este no el el que estamos hablando es el de grid view activity grid view activity viene siendo este activity grid view este viene siendo el que estamos mostrando en la diapositiva nada más un layout layout eh de tipo vertical y lo único que contiene es el un componente grid view eh agregado desde aquí desde la pleta de componentes de los legacy aquí está el grid view se agrega y personalizamos sus eh atributos que ya ya mencionamos y esa es eh la parte que concierne al al diseño del layout para este activity después eh lo que tenemos es el layout eh grid item imagen grid item imagen que es el layout que se va a utilizar para cada uno de los elementos del del grid view aquí está mal el título se quedó con otra creo que es el del siguiente es cierto se quedó por ahí mal el título de aquí de esta esta diapositiva bien entonces este aquí el el es un lineal layout del tipo vertical y lo único que contiene es un un componente image view eh y las propiedades para este layout es ocupar todo el ancho del 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 dispositivo del padre del contenedor padre eh con una altura de 200 dps y un margen de un dp es un pequeñito margen de espacio ahí que queda alrededor de toda la la imagen la orientación vertical y el 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 escudo el escudo pues las propiedades son este ocupar todo el el espacio que tiene el el padre el contenedor que es el layout y eh y creo que nada más entonces en este en este caso viene siendo eh este activity grid view detalle no es cierto eso no es ese es grid view item imagen es este este merengue es entonces aquí el visto en la blueprint de plantilla pues se ve lo que acabamos de explicar no el es el image view este es su atributo es empatar a los dimensiones de alto y ancho del del padre y pues nada más mostrar ahí el uno de los eh las imágenes que ya están cargadas no que es el el escudo del del barcelona que ya bueno están aquí en los recursos probables y sí ok estaba comprobando estaba grabando bien este entonces ya están los los escudos aquí en como recursos probables y ese es el ese es el diseño que tiene el grid view del para cada uno de los elementos del del grid view digo dije mal ahí la la palabra ahora tenemos aquí perdón este eh hay una librería cuando se manejan por ejemplo en este caso las las imágenes cuando al hacer el scroll en el grid view donde estamos manejando las imágenes y notamos cierta lentitud al hacer el scroll que la el despliegue las imágenes presente ahí cierto retraso esto se debe a que puede ser que las imágenes estén un poco pesados o demasiado pesadas y sea necesario o eficientar ahí la carga de cada una de las imágenes entonces eh podríamos hacerlo mediante este hay ciertos artificios eh pero existe una librería que se llama glide que ya eh eh nos eh facilita un poco la la implementación de de esta de esta característica de hacer más eficiente la carga de las imágenes y eh pues en este ejemplo le hacemos la referencia para esta librería para que podamos usarla y ver cómo se hace el eh la utilización ¿no? de la carga de imágenes con esta librería entonces en el archivo build.gradle ahí agregamos dentro de las dependencias la referencia a esta librería eh común githubbompt tech glide glide 4.11.0 y eh al agregarla se hace la sincronización del proyecto para que hagan la descarga de de la librería y entonces se pueda este tener disponible ¿no? bien entonces eh ya una vez que se agrega la librería pues eh en el activity principal en el activity principal en el grid view activity a creamos un un arreglo un arreglo que se llama escudos es un arreglo enteros con las referencias a los recursos drawable de cada uno de los escudos que tenemos en 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 nuestro en nuestro proyecto entonces eh eso eh está en la clase grid eh view activity aquí podemos ver la aquí está la carga de los de las eh referencias o los identificadores de estos recursos drawable para este tenerlos ahí al en en este en este en este arreglo y en el oncreate en el oncreate lo que hacemos es eh eh obtener la referencia del grid view del grid view eh desde el layout activity grid view y el adaptador creamos un objeto de la clase grid adaptador pasamos el contexto el nombre del layout que se va a utilizar para cada uno de los elementos de grid view llamado grid view item imagen y se pasa la lista de los eh el arreglo de escudos que tienen las los identificadores de los recursos drawable y se pone como adaptador del del grid view ese objeto eh adaptador que acabamos de crear y el se asigna el manejador o el listener para el evento on item click eh pasando la referencia this de mi activity porque mi activity es el que está implementando la interfase on item click listener como ya vimos en el diagrama de clases y entonces eh la implementación del on item click eh recibe tres los tres argumentos no cuatro argumentos perdón como ya lo hemos visto en el list view y en el spinner y en el on item click lo que vamos a hacer es pasar a un segundo activity que se llama grid view detalle activity donde vamos a mostrar nada más el escudo en grandote del elemento seleccionado entonces para eso pues definimos el intent y en los eh hacemos un pase de argumentos entre activity pasando en en el en los eh extras del intent mmm un argumento por así decirlo llamado escudo y va a llevar la referencia o el número o identificador del recurso doable que se seleccionó en este caso lo recuperamos desde el arreglo de enteros llamado escudos en la posición i que es el el que me indica cuál es el elemento que se le seleccionó o sea o el que se hizo clic en el grid view y hacemos el iniciado del del activity esa es la la mecánica de el aquí en el en el grid view en grid view activity aquí está el on item click como lo mostré y finalmente pues la especificación bueno no finalmente este el antes de ya del final en la definición del la clase grid adaptador que como ya en el diagrama de clases se extiende de array adapter y este define los tres las tres este variables de la clase el arreglo de enteros enteros que va a retener los los escudos el recurso de layout que se va a inflar para mostrar cada uno de los elementos en el grid view y un un inflater ¿no? entonces el constructor el constructor el constructor de la clase invoca pues al constructor de la clase padre pasando los mismos argumentos que recibe en el constructor del del grid adapter el grid adapter perdón y lo que hace es copiar copiar los argumentos y guardarlos en las variables de la clase que están definidas aquí arriba y después hacer la sobrescritura del método eh get view así como lo hemos hecho en las anteriores eh ejemplos de en el spinner y en el list view eh validamos que no sea nulo el objeto convert view que viene siendo propiamente la referencia del eh perdón viene siendo el el la vista el objeto vista que se va a utilizar para como elemento del del grid view y si es nulo pues hacemos el inflado el inflado del layout que se definió en en el constructor ¿no? pasó con un argumento aquí en en el constructor y se quedó guardado en la variable layout restid y es el que se utiliza para hacer inflado de este layout se vuelve a pasar el mismo argumento parent y un false en el tercer argumento se obtienen las referencias de los eh del objeto image view que es el único que viene en ese en ese layout ¿vale? se llama image view escudo eh se establece el el tipo de escalado para que sea un encaje eh perfectamente en las dimensiones del que tiene definidos el image view y eh aquí viene lo que viene siendo la 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 carga de la imagen que se va a mostrar en ese eh image view la forma tradicional sería hacerlo así eh en el objeto image view que es el image escudo y con el metro set image resource se establece cuál es el recurso de string que se va a mostrar pero si si esto se ve les decía lento si se ve que hay eh pérdida en el rendimiento de la aplicación o alentamiento propiamente dicho pues se sustituye por la el uso de la librería glide para hacer la carga de una manera más eficiente de esta forma es un método estático en la clase de glide que se llama quit eh eh se le pasa el contexto del objeto image view que se va a a usar y después es una es una serie de llamadas encadenadas al después de width eh se invoca el método lot y se pasa cuál es el la imagen que se va a cargar en este caso pues es el el número o el identificador del recurso doable que se va a cargar que viene de aquí de el elemento position en el arreglo de escudos y después eh otra cadena con el método into y se pasa cuál es el el objeto image view donde se va a cargar la imagen entonces eh pues esta esta eh llamada este es el método es el equivalente al eh hacer la carga así como tradicionalmente y bueno ya como ya sabemos se debe retornar el objeto eh un objeto view que viene siendo el 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 view que viene aquí como argumento y entonces esa la esa es la implementación del del adaptador y finalmente ahora sí el segundo activity el que recibe ya eh el que nos va a mostrar el escudote grandote eh viene siendo este que lo lo único que tiene este eh layout viene siendo un estás eh viene siendo este click view detalle lo que tiene es un image view un image view este de ocupando todas las dimensiones del layout es una línea de layout vertical empata es un match pattern match pattern en el ancho y el alto y eh es un image view llamado image view escudo detalle y eh pues aquí ya está mostrando nada más el escudo del barcelona nada más para preparación entonces cuando se recibe eh cuando se hace el llamado o la invocación del despliegue de este activity click view detalle activity eh lo que hacemos es recuperar de los argumentos que estábamos pasando el el identificado del recurso drawable que se va a mostrar entonces ese eh en una variable integer eh definimos el esta variable escudo y de los extras recuperamos el extra que viene definido como con la leyenda escudo con el valor escudo y si no viene definido pues el default sería que tomar un valor de cero les recuperamos el el identificado el recurso drawable eh ponemos el al image view que está en el layout el tipo de escalación de la imagen y volvemos a usar aquí la librería glide para hacer la carga de la imagen dada por eh el identificador de drawable escudo y la la lectura es eh es una moneda natural no con el image view escudo detalle que es el el image view de nuestro layout cargar el recurso drawable llamado o identificado por escudo en pues el image view image view escudo detalle y eso hace que pues eh nuestra imagen aparezca eh como se mostró aquí no de forma este eh se hace la carga y se muestra en todo el espacio que hay en el en el layout bien entonces este igual se deja ahí en el la plataforma en este proyecto eh iniciado para que se siga ahí las las indicaciones y puedan completar el el código bien entonces ese es el video de hoy el grid view entonces pues aquí lo dejamos y nos vemos en la siguiente entrega con uno un 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 un